Seguridad y salud en el trabajo ¿Sabía que en la Universidad Pedagógica Nacional existe un área encargada de prevenir accidentes y enfermedades laborales? La universidad a través del área de seguridad y salud en el trabajo, la cual depende de la subdirección de personal, se encarga de la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. La SST está disponible para todos los trabajadores de la universidad sin importar el tipo de contratación. Pero, ¿qué es un accidente de trabajo y una enfermedad laboral? Entendemos como accidente de trabajo a todo suceso repentino que sobrevenga a causa u ocasión del trabajo, produciendo una lesión al trabajador. Y una enfermedad laboral es aquella contraída por la exposición a los factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del entorno en el cual se realizan las tareas. ¿Cuáles son los riesgos laborales a los que se podría estar expuesto en la universidad? Hemos detectado y clasificado algunos riesgos laborales a los que estamos expuestos, los cuales pueden ser biológico, físico, químico, psicosocial, biomecánicos, de seguridad, por fenómenos naturales y transporte. ¿Conoce la política de seguridad y salud en el trabajo de la Universidad Pedagógica Nacional? La UPN estableció su compromiso para la prevención y control de todos los riesgos, para mantener en los mejores niveles las condiciones de trabajo y salud de sus trabajadores que se vean expuestos a los diferentes factores de riesgo a consecuencia del desarrollo de su labor. Para esto, los profesionales de seguridad y salud en el trabajo encaminan sus actividades fundamentalmente a la gestión de la salud y la gestión de peligros y riesgos, la cual corresponde a las actividades de promoción y control de la salud de los trabajadores por medio de la medicina preventiva y la medicina del trabajo, garantizando unas condiciones óptimas de bienestar físico, mental y social de las personas. Por su parte, la gestión de peligros y riesgos se encarga de identificar, evaluar y controlar los factores de ambiente laboral originados en o por el lugar de trabajo y que pueden causar enfermedad o lesión entre los trabajadores. ¿Sabe usted qué hacer en caso de un accidente de trabajo? Si usted como trabajador de la Universidad Pedagógica Nacional sufre un accidente de trabajo, debe inmediatamente informar a los profesionales de seguridad y salud en el trabajo, a un compañero o al jefe inmediato. También de manera urgente, ha de recibir primeros auxilios. Una vez controlada la emergencia en el lugar del incidente, debe diligenciar el formato de reporte de primeros auxilios y remitirse a la IPS que le sea informada desde el Área de Seguridad y Salud en el Trabajo o la ARL. Posterior a la atención médica, debe atender las recomendaciones dadas por su médico y participar en la investigación del accidente de trabajo. Para la gestión de emergencias, la universidad ha construido y evaluado el Plan de Emergencias y Contingencias que provee las herramientas para identificar, contrarrestar y minimizar las situaciones adversas que se puedan presentar como consecuencia de una emergencia en la institución. Para obtener más información de los procedimientos de seguridad y salud en el trabajo, diríjase a la página web de la universidad, www.pedagogica.edu.co, al sitio de administrativos. Luego, Manual de Procesos y Procedimientos MPP. Enseguida, Sistema de Gestión Integral. Y luego, Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. También existe el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, COPAST, quienes se encargan de vigilar y apoyar el cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Recuerda, estamos ubicados en las instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional en la calle 72, edificio B, oficina 111. Extensiones Telefónicas 126-185-370 Subtitulado por la Universidad Pedagógica Nacional